¡Suscríbete al canal! All Reception hasta ahora ha sido una de las misiones más fáciles junto a Courier Las misiones más difíciles hasta el momento vienen a ser con el Top 1 Underground to Prison Con el Top 2 Thames Chase y quizá con el Top 3 Nightwatch Porque en este episodio vamos a tratar de completar Nightwatch en Agente Secreto y Agente 00 Pero dependiendo de cuánto me demore en Agente Secreto Porque uno no sabe cuánto se puede demorar en esta misión ya que uno tiene que ser precavido Para más información revisen el episodio anterior En el episodio anterior describo totalmente la sexta misión de este juego llamada Nightwatch La describo totalmente, cómo deben jugar los nuevos gadgets que nos dan Mi historia sobre el pasado, cómo pasar desapercibidos en esta misión Mi opinión sobre esta misión, etcétera, etcétera, etcétera Así que cualquiera cosa revisen mi episodio anterior Muy bien, episodio 9 si no me equivoco lo revisan Muy bien chicos, vamos a entrar a Nightwatch y vamos a comenzar Agente Secreto ¿Cuáles son las diferencias en Agente Secreto o en Nightwatch? ¿Qué es lo que pasa en Nightwatch en Agente Secreto comparado con Agente? Las diferencias son mínimas Pero, acá como ya les dije, les repito En esta misión lo menos que se pueden preocupar es en morir Acá se tienen que preocupar en que no los vean, en pasar desapercibidos, en no hacer ruido Y cumplir los objetivos como nos lo dan Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias son que en Agente Secreto son los mismos objetivos Pero los lugares donde tenemos que cumplir los objetivos varían Por ejemplo, el objetivo D Que es poner en los teléfonos los wiretaps Que hasta ahora no tengo idea de qué mío significará Los teléfonos ahora se van a encontrar en más sitios Va a haber un poco más de teléfonos Quizá uno más y quizá más escondido, quién sabe dónde Así es, en esta misión, respecto a vamos avanzando la dificultad Tanto Agente Secreto como Agente 00 Los lugares donde encontramos los artefactos que necesitamos para completar los objetivos Están en otros lados Y se van aumentando Entonces vamos a comenzar con Nightwatch en Agente Secreto En realidad, tanto Agente Secreto como Agente 00 Y como Agente en esta misión No tienen mayor diferencia Y no es para decir, wow, qué complicado Ya que, como les digo Si ustedes no se tienen que preocupar por morir En un Agente 00 es muy fácil Sabiendo lo que tenemos que hacer ya es muy fácil Por decir, si esta misión ya la pasaron en Agente En Agente 00 no va a ser tan pero tan difícil como otras misiones con hartos militares y con alta longitud Por lo tanto, esta misión va a cagar los objetivos No la vida, por así decirlo Así que, la vida es lo mínimo que deben preocuparse en esta misión Pero pasar desapercibidos es lo peor cada vez que va aumentando Tanto en Agente Secreto como en Agente 00 Cada vez son más búhos Tienen más reflejo de búhos Los guardias ¿Por qué digo reflejo de búhos? Porque varios saben que los búhos salen de noche Entonces estos pendejos están parados toda la madrugada Acá, muy bien Por ejemplo, una curiosidad Miren a mi izquierda ¿Ese teléfono acaso estaba en el episodio anterior? O sea, en Agente en esta misión No Este teléfono es nuevo Y ahora son tres Teléfonos Vamos, uno de tres teléfonos Para que se vayan dando cuenta más o menos Muy bien Recordemos, acá pasar desapercibidos El guardia Acá hay un guardia Aquí está, justo Dejen que pase Tengan mucho cuidado también acá Porque por acá puede pasar Gabor Si pasa Gabor Los puede cagar Uno no sabe dónde está Gabor en esta misión En qué lado se encuentra, etc Listo Hemos llegado a la primera oficina Para desactivar las cámaras Acá hay un enemigo Aparte del que está dentro El cual rondea esta caseta Ya lo vi Está muy lejos Podemos aprovechar Créanme Podemos aprovechar Mientras este pendejo Mientras este pendejo está lejos Está en la parte trasera De esta oficina Vamos a aprovechar Para desactivar las cámaras Sin ningún problema Y corremos Y corremos Solo corran Listo Ojo En agente secreto Hay más guardias Y en agente 0-0 Hay muchos más Eso es obvio Recordemos que en este juego En las dificultades Los guardias Aumentan A estos pendejos Los pueden pasar así No es necesario que hagan nada Acabo de ver a Gabor Que se ha metido Maldita sea Si se acaba de meter ahí Creo Ay No Ese es un guardia Gabor está No Ah Por si acaso Diferencias En agente solamente había un guardia Rondeando esta parte Aquí Ahora hay dos Y aparte En la parte de la casa En la puerta Ahora hay dos también O sea son cuatro Mientras que en agente Solo eran dos Ahora son cuatro Han duplicado Así es Pendejadas ¿Dónde está Gabor huevón? Ya lo vi Ay Ay mierda Corre Corre Ya recién Gabor ha entrado A la parte de la izquierda Está viendo la hora Ahora A propósito Como ven Y repito A los enemigos Los han hecho Medio retardados O sea A veces Se paran Para ver la hora ¿No? Como distracción Para poder hacer algo Nosotros O se rascan el pie Etcétera O Bostezan también Bueno Muy bien Como les dije No les mentía Ahora son cuatro enemigos En este lado Y estoy en una posición Bien estúpida Huevón Me pueden ver De acá Dios mío Dios mío No veas No veas Ay Dios mío Estamos con más Enderman Ya huevón No veas No veas Qué miedo Esto es sumamente Peligroso Pero divertido Al mismo tiempo Ok Ahora sí Hay que aprovechar A estos dos Ahora como son dos Lamentablemente No podemos Hacer de las nuestras Y usar nuestro Nuestra electricidad Porque si usamos Nuestra electricidad El otro Va a aprovechar Y va a llamar A los dos Que están allá Gritando Entonces vamos a usar Nuestros dardos Rápidamente Maldito hijo de puta ¿Cómo te diste cuenta? Desgraciado Ok Ese no se dio cuenta Miren El de ahí no se dio cuenta Ok Ah ok No hay teléfono Todavía acá Y acá Habían guardias Que yo recuerdo ¿Eh? Sí, sí Que yo recuerdo No me acuerdo muy bien Pero Ven ¿Qué les digo? Pendejos Venga gente No había este guardia acá Sopa Venga muerte Ok Listo Y aquí tenemos El segundo teléfono De tres El tercer teléfono Está en la oficina De Davido Acuérdense Que yo recuerdo también ¿No? Sí, sí Ok Está bien Y acá Esta es una parte esencial Porque en agenda Solo viva Un enemigo Miren cuántos hay ahora Dos creo Sí, dos Ok Esperen que este Se vaya al otro lado Y vamos a ir Eliminando este Muérete maldito Y ahora vamos a esperar A este Que re Estoy en una mala posición Puta madre Ya Y ahora Aparte Tenemos otro enemigo Acá adentro Voy a esperar Que Suba mi electricidad Del reloj Para así poder Meterle más puñetes Se está rascando Hasta el culo Bueno Puta madre Siempre No me alcanza Muere En realidad No sé cómo Los puede matar Un puñete No Y es Movis karate Que sabe Dónde Meterle el puñete Para que se mueran Así O bueno En fin Dejemos de preguntar Son ceras Y vamos a llegar A la Tercera y última Caseta De Nightwatch Baywatch Nightwatch Duerman A este Pendejo Porque ya Este si está Agáchense Acá Para que no los vean Y duerman Este si está Sumamente cerca ¿Cómo chucha? Me vio Maldita Puta madre Me da cólera Cuando se dan cuenta He pasado agachado Y no he hecho nada de ruido No Esa cámara todavía Ya miren Les voy a decir algo Ya Cuando ustedes Hacen mucho ruido En esta misión O sea A mi me han ya Descubierto dos veces Si Los guardias Esta ya es la segunda Ya Podríamos decir que la misión Automáticamente Miren Este ya Sabe donde estoy Ven Ya están programados Los guardias Porque hice Ya he hecho como Dos distracciones Y se han dado cuenta Y que es lo malo Cuando pasa esto Lo malo es que miren Acá ya me están esperando ¿Por qué? Porque ya he hecho mucho ruido En la misión Así es Eso es lo malo Pero bueno En fin Voy a hacer algo divertido Este que no sabe He perdido demasiados Dardos Pero igual Ya que chucha Ey Estoy que silencio A los enemigos Y no los mato Me olvido de matarlos Puta Que burro Huevón He dejado varios dormidos Pero ya se deben haber levantado Hace rato La máquina Ya miren Hay uno ahí Esperándome Hay uno Hay como cuatro En esta parte Puta madre Huevo Fuck Ojo Estos enemigos No van a Estos enemigos No van a salir Si a ustedes No los No No los Podríamos decir En la misión No los Atrapan O sea No los ven Los guardias Pero como repito Me han visto dos veces Los enemigos Ya están más atentos Entonces acá Se respawnean Los enemigos Por defecto Muy bien Creo que eso es todo Ahora vamos a entrar acá Y aquí viene Davido Esta parte de pequeño Siempre me da miedo Porque uno tiene que apresurarse Huevón Es como que alguien está Obviamente alguien está viniendo Que miedo Aquí está el otro documento Y aquí está el último Teléfono 3D3 3D3 Se acabó Cámaras activadas Me meto atrás del auto Y así terminamos Nightwatch En agente secreto Perfecto Muy bien Yo no sé cuánto tiempo lleve Ya llevo 12, 13 minutos 15 Exacto creo Así que voy a dejar el video aquí Lo siento mucho En realidad mis videos Solamente deben durar 15 minutos Es lo mínimo O sea pero Ya a veces me adelanto mucho Y llevo como 26 minutos Entonces si vamos a pasar Una misión Y nos vamos a llevar 15 minutos En cada misión No hay problema En el próximo episodio De Let's Play The World is Note 10-007 Para el Nintendo 64 Vamos a estar pasando Nightwatch En agente 0-0 Esto va a ser Muy divertido Así es divertido No complicado Divertido Así que no se lo pierdan ¿Por qué divertido? Porque va a sufrir Y a ustedes les gusta que sufra Bien Chicos Guardamos Listo Y nos vemos en el próximo episodio De Let's Play The World is Note 10-007 Para Nintendo 64 Con la última dificultad De nuestra sexta misión Nightwatch Una misión que hizo Perderle las pelotas A varias gente Varios jóvenes En su pasado Cuídense Chao Bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejar like De igual forma Recuerda leer la descripción del video Es importante Si te gustó mucho este video ¿Qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor Abajo de cada descripción del video Puedes encontrar varios links Para que me puedas comunicar De igual forma Recuerda que las reglas Están en mi canal En su descripción Aparte también Si tienes dudas De los Let's Play Que estoy haciendo los juegos Tengo una lista De futuros Let's Plays Para mostrar Preguntas que me hacen Como ¿Cuándo voy a subir X juego? Cuando tenga tiempo ¿Qué uso para grabar? Uso Fraps Windows Movie Maker Fantasia Nada más No sé usar Sony Vegas Si Soy un huevón Gracias de antemano No sé if Y Y Antemano Gracias.